Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago videos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar el canal, no duden en suscribirse a él y de ese modo también evitarán perderse cualquiera de los futuros videos. En el día de hoy vamos a estar hablando o voy a empezar una serie de reviews ya empezado, como con algunas que se llaman Hablemos Sobre. Y entonces pues discutimos algunos lanzamientos que están siendo el momento ahora o que van a salir en los próximos días o las próximas semanas o los próximos meses en el futuro cercano. En este Hablemos de voy a estar hablando de las diferentes muñecas que Mattel va a lanzar de diferentes personajes Disney, ya sea para la colección de Disney 100, celebrando los 100 años de el patrimonio de Disney, que lo llaman 100 años de Wonder. Y también pues hay otras líneas, van a hacer por ejemplo una del 25 aniversario de Mulan, han sacado una bastante signature de hasta ahora maléfica, pero se supone que va a haber más, que creo que no ha tenido mucho éxito porque es que los precios están desorbitados, pero es de villanos. Van a sacar un set de tres villanas, un set de tres heroínas, en las que se incluye a Campanilla, en las que se incluye a Alicia. También han sacado a la del 100 aniversario de Campanilla. Y bueno, pues también la edición especial de Alicia, que obviamente también creo que 100 dólares o 120 dólares o algo así. Un poco de nuevo desorbitado, pero en el caso de Alicia pienso que al menos toda la ropa que ella traía, la caja en sí es como un playset, y una parte de un coleccionable bastante importante. También venía con el gimmick este a la casita del conejo, haciendo como un guiño a los Polly Pocket, con pequeñas miniaturas y cosas así. Bueno, pues se puede entender un poco de dónde viene el precio de alguna forma, aunque siempre he pensado que está elevado. Cuando Mattel tomó el relevo de Hasbro para representar o para poder seguir lanzando muñecos de Disney, pues no sabemos hasta cuándo, pero obviamente le va a caer todos los 100 años de Wonder y aniversarios y muchas cosas más. Pues me alegré mucho porque Hasbro ya estaba la calidad regular bastante, aunque bueno, pues de nuevo a mí me gustan las nuevas muñecas, me gustan también las antiguas, obviamente, yo crecí en los 90 y tengo mucha nostalgia de cosas de mi infancia, y yo pienso que a veces también hablo con propiedad y no solamente por nostalgia de las cosas de los 90, porque sinceramente cuando tengo un poco de perspectiva real y yo era un niño en los 90, me imaginaba gustándome tanto los juguetes, en general no solamente las muñecas los juguetes, que de nuevo es como parte del canal todo esto tan importante, yo pensaba que en 30 años adelante íbamos a ver juguetes impresionantes, ¿no? Es como lo que uno se imagina en el futuro, que es verdad que han cambiado muchas cosas, no me podía imaginar lo tecnológico que se ha vuelto para en algunos aspectos, pero bueno, nosotros estamos muy muy parecidos, pero lo que es la esfera de los juguetes a mí me parece que ha sido bastante decepcionante, y debo decirlo así, porque es cierto, yo tengo hermanos y hermanas mucho más mayores que yo, en torno a dos décadas más mayores, y así entonces crecieron en los años 70, en los años 80 también, yo de nuevo en los 90 nací en el 88, y entonces pues ellos todavía pues mantenían juguetes y cosas, y siempre tuve como referencias en todo, en general en la música, en todo esto, porque al tener la familia en varias generaciones a partida, pues tienes muchas referencias ahí, y yo veía que los juguetes habían cambiado mucho desde los años 70 a los años 80, y de los 80 a los 90, que era mi infancia o principios de los 2000 o así, ¿no? Entonces me imaginaba que iban a cambiar mucho también a nivel de estar mucho más avanzados y de ser de una calidad mejor, porque yo veía que los de los 90 eran de mejor calidad que los de los 80, y los de los 80 mejor que los de los 70, pero es que no ha sido así, ha habido un retroceso importantísimo. Sin embargo, el precio creo que os ha mantenido, o desde luego en los últimos años, se ha incrementado para una calidad menor, y es algo que me da mucha rabia, porque yo ahora mismo no soy padre de niños, aunque bien tengo edad, pues para poder serlo ahora o en los próximos años o lo que sea, pero sí que tengo varios buenos amigos que ya son padres y madres, y tienen pues hijos e hijas que, bueno, pues que ya están empezando incluso la primaria, y están cerrando un poco, se están volviendo atrás en el círculo de... Igual no les gustan los muñecos como a mí, no los compran como yo, o los juguetes, o lo que sea, pero los compran para sus hijos, y yo pienso que deben de estar pensando qué decepción es que yo les esté dando prácticamente lo mismo a mis hijos con los que yo crecí, si no es peor de calidad, algo que ni de lejos nos imaginábamos los niños y niñas de los 90, desde mi punto de vista. Yo pensé... Bueno, sinceramente, eso lo tenía que mencionar, y esto se refleja en esta serie de juguetes. Lo peor de todo es que estas líneas son juguetes, pero están dentro de una línea de colección, y lo remarca bastante Mattel, es colección, tiene un tratamiento de platino, para esta colección especial, pues va a tener como un satén súper glamuroso, un motivo de diamante, cosas así que se ven en la descripción de esta muñeca, y pienso, qué fuerte como son capaces de decir esto de esta forma, cuando estas muñecas no llegan ni a la suela de los zapatos de las muñecas de colección de hace 30 años, literalmente, ni en materiales, ni en la ejecución, ni nada. Es cierto que las caras de estas muñecas de Mattel, los moldes de cara, son preciosos, y es lo que a mí más, desde luego, me está dando ganas de comprar la muñeca, porque me parece que son unas caras muy refinadas, pienso que pueden tener un poquito de pixel, pero bueno, pasando de eso, que ya lo vemos, ya estamos un poco acostumbrados con el tema de Mattel. Es verdad que hay otras líneas, sobre todo las que vienen de MGA y que incorpora la franquicia de MGA para LOL o MG, Rainbow High, Shadow High, Bratz, o las reediciones de Bratz y todo eso, siempre han tenido mucha calidad. Es verdad que cuando Bratz estaba todavía, Barbie también tenía mucha calidad en ese momento, incluso Hasbro tenía mucha calidad, porque yo crecí jugando con los Action Man, y no hay algo así ahora de Hasbro, es que no lo hay. Es decir, los Action Man de mi época tenían una articulación que era prácticamente made to move, tenían las cosas de ropa completamente de tela y de buena calidad, un montón de accesorios y eran de Hasbro. Por lo tanto, es que en general, en general, todo ha cambiado mucho. Y de nuevo, es verdad que está la compañía de MGA, pero es cierto que, pues según para qué edades y tal, porque es cierto que para mis amigos que tienen hijos tan pequeños, de 5 y 6 años, yo creo que las Rainbow, Shadow, LOL, es que no son apropiadas para esa edad desde mi punto de vista. Yo creo que son como un poco ya entrados en la primaria, que puedan apreciar el mundo fashion y un poco medio picante y así, que es como, y más edgy y más cañero, yo creo que mete, que a mí personalmente me gusta y a los coleccionistas adultos nos gusta, porque nos gusta que no sea tan infantil de alguna forma, pero pienso que para niños y niñas muy pequeños no lo entienden, y entonces que tenga calidad algo que no van a entender, pues no tiene mucho sentido. Entonces me da mucha rabia que no haya otras cosas que puedan crecer ellos con otras figuras y otras muñecas que sí que tengan una calidad y que les inculquen de alguna forma la apreciación por los muñecos, las muñecas, los juguetes, lo que significan, lo que se puede proyectar en ellos, como nosotros teníamos y que eran, pues, sabes, cuando alguien, cuando algo tiene muy poca calidad, tampoco lo quieres conservar mucho, entonces todo el rollo de coleccionismo también se mata de alguna forma. Yo creo que nosotros queríamos cuidar a nuestras muñecas o a nuestros muñecos o figuras o lo que sea que tuviéramos, porque eran de una calidad más o menos importante que queríamos que se mantuviese con el paso del tiempo, y los cuidábamos y los manteníamos, y de ahí empieza como el rollo de coleccionismo, porque le das un valor que atribuyes, pero cuando algo no tiene calidad, pierde un poco el valor. Es verdad que sigue teniendo valor emocional, pero de nuevo, es complicado. En fin, esta muñeca es muy bonita, sobre todo de cara, y pienso que como se ve, también es muy bonita. Y como se ve en la caja, y probablemente sin sacarla de la caja, es mucho mejor. Ahora, me parece que para la calidad que viene, el no poder sacarla de la caja, porque primero se le quite el valor a una única que es que tiene tan poco valor en nivel de materiales y todo esto, y que seguramente se vaya a ver mucho peor fuera de la caja, es que me parece tan ridículo, me parece ridículo que algo cueste así, y que la forma en la que más se pueda disfrutar es teniéndola en la caja, en una esquina de casa. A mí, sobre todo, porque personalmente, y yo comprendo y respeto a todas las personas que son coleccionistas de mantener en caja, y lo entiendo perfectamente, pero en este caso, cuando algo es de una calidad regular, y que obviamente, desde mi punto de vista, aunque lo vendan como colector, yo creo que en esta calidad es para jugar, pero jugar bruto con estas cosas, porque claro, es eso. En fin, yo creo que me entienden lo que quiero decir, pero tener que tratar esto, que tiene tan poco calidad, como si fuera algo de mucha calidad, como en condiciones inmaculadas y así, me parece una pena, porque luce un poco como lo de Hasbro, es verdad que lucen más bonitas porque las caras son más refinadas, más que nada, pero es que la colección de Hasbro Disney Style creo que tenía más articulación que esta colector, y lo único que lo diferencia en este punto al que hemos llegado es que estas muñecas tienen una cara más refinada que esa tan caricaturesca que tenían las de Hasbro hace dos años. Pero todo es un poco parecido, los materiales son parecidos, los precios son más elevados, y es como, wow, que desastre un poco. Entonces, yo creo que puede merecer la pena esperar a que estén rebajados y todo esto, sobre todo porque yo, por lo menos como lo voy a sentir, es comprar la muñeca para darle un cuerpo articulado, seguramente, porque me guste mucho la cara. Y también el problema es que Mattel, con estas princesas, ha sacado estos nuevos cuerpos que son... Como que las caras son más realistas, incluso son como más realistas que las de Disney Store o Shop Disney, que dentro de unos días van a lanzarse las deluxe estas de Storybook, que también voy a estar cubriendo en más vídeos, y me parece que para el precio con el que van a venir, es que los precios de las clásicas, con la articulación que vienen, etc., me parece muchísimo mejor que el precio que se traduce a estas colector. Realmente. Pero es verdad que estas caras todavía parecen como más realistas, pero los cuerpos no lo son, porque les han dado estos cuerpos de princesa, en los cuales tienen los pechos muy reducidos, los pies más anchos. A ver, yo creo que les podrían haber dado perfectamente unas dimensiones normales, o normales, estándar de Barbie, para que podamos darles la articulación con cuerpos de Barbie Extra, o con cuerpos de Barbie Made to Move, o lo que sea, y los fashions les sigan quedando bien. Porque ese es el problema que hemos visto ya con los de la sirenita, que al tener los cuerpos estos que los denominamos Petit, pero realmente no son Petit, porque es que las botas y los zapatos no les valen, etc., los vestidos no les cierran igual. Aunque tengamos los cuerpos Petit, sabes, entonces pienso que es un cacao, es lo que están haciendo, y me da mucha rabia, pienso que tendría que tener mucha más versatilidad. Y espero que, bueno, esto solamente es el comienzo, y a lo mejor se den cuenta de este tipo de cosas, y puedan proporcionarnos soluciones de algún modo. Ella viene con una reinterpretación de su vestido original, que es para celebrar los 100 años, por lo tanto, cabe destacar que obviamente no intentan representar el mismo vestido, y es verdad que hemos tenido ya muchas versiones de ese vestido, y a mí pues me parece bien que nos den vestidos distintos, pero en el caso de Cenicienta y en el caso de Tiana se parecen mucho, y pienso que probablemente la parte interior del vestido, lo que es el bodys y lo que es la falda interior, es como de un satén más o menos tratable, pero lo que es la parte exterior, a mí me da la sensación de que en las fotografías promocionales se ve muy bonito, pero va a ser como este material de papel muy incómodo. Y después las partes cromadas implateradas, o que menos mal que están cromadas, porque es que si fuera de color gris ya sería el colmo, es un grosor de plástico importante también, al igual que los pendientes, que por cierto no los podemos apreciar porque son transparentes, mucho con este a fondo blanco, y la diadema también es un pedazo de plástico transparente, que de nuevo se siente un poco tosco para lo fina que es su cara, y lo bonita que puede ser esta muñeca, sin también contar que no tiene nada de articulación, solamente los 5 puntos básicos, como una fashionista de 12, 14 euros o 10 dólares en los Estados Unidos, pero por 50, y probablemente esto sea por 50 euros o 60 en Europa, por lo tanto, what the heck, es decir, a dónde hemos llegado un poco, y por eso tengo que exponer de alguna forma cuál es mi opinión. De nuevo, estoy contento de nuevos lanzamientos, sí, me apetece coleccionarlos, sí, también me siento muy afortunado porque puedo, soy una persona adulta y puedo manejar mis ahorros, y hacerlo, pues, pero comprendo después, y todo este desazón lo hago realmente porque conecto con los padres que tienen niños y niñas, y no van a poner sobre la mesa a gastarse este dinero para un juguete, como tal, realmente, y también porque incluso para coleccionistas adultos, sé que muchas veces esto está fuera del alcance, es decir, es que por tres veces este precio casi se puede comprar uno una muñeca de Integrity Toys, por lo tanto, es una locura, y pienso que tendrían que hacer un balance un poco más de calidad sobre todas estas cosas y ofrecernos un poco más de calidad. De nuevo, me hace ilusión, me parece que es una muñeca bonita, pero tengo que decir que me esperaba un poco más y espero que vayan corrigiendo estas cosas porque si no, pues voy a tener que expresar mi desazón. Aún así, voy a esperar a ver también cómo se ven. Lo que más ilusión me hace son las caras, de nuevo, y también, pues, alrededor de todo el saber que tenemos un vestido distinto y todo esto también. Los zapatos son básicos, pero más básicos que los de los años 90 que incluso tenían los corazoncitos esculpidos así, son pumps, como de los 90, de Barbie, así sin ningún diseño más, y después tienen una peana así como con la parte geométrica de diamante, pero es que estos detalles lo tenían las de Disney Style de Hals, pero por lo tanto es que no nos hemos movido muy hacia adelante, en fin. Quería compartir esto con todos, independientemente si les gusta la muñeca o no, espero que les haya gustado, que yo comparta estas impresiones. Y, bueno, pues si es así, pues no olviden darme un like, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito para no perderse en ninguno de los futuros vídeos. Yo estaría más que encantado de saber qué es lo que piensan, así que díganme en los comentarios y responderles y, pues eso, compartir un poco todo esto de lo que amamos, que son las muñecas, los juguetes, los coleccionables y todo lo que se cubre en el canal. Por ahora espero se cuiden y los veo muy, muy pronto por aquí. Chao.